¿Qué era papel de tijera? Imaginate como vengo con toda esta temática No tiene el estilo que viene y que temática ML es más lenta tu página Y ahora vas a derramar Pero muchas lágrimas Espera que en el vivo no sos bello sincero Te voy a enseñar como se rapea compañero Te voy a improvisar rapeos al mortero Vos jugas con las palabras Yo juego con los pensamientos de los raperos Yo no tengo compañero Tengo compañero Hijo de puta Esto es pa' que vayas disfrutando lo que tengo Que le entre en su mano Te quedaste muda porque sabes que Vos te mudas y después decís que Tu muda de ropa es la que usas Y lo que te identifica Pero esta se excita viendo en Buda Pero doble filo y tranquilo como Buda No tiene mucha rima este bobo pide ayuda Imaginate lo hago sobre las instrumentales Perdida de tiempo tengo cosas más importantes Es importante decir que sos Buda Yo dependo de mi talento Vos dependés de la ayuda Basura ¿Cómo no tenés esta altura? Es como comparar a Borges con Pablo Neruda Te voy a enseñar como si estás en estructuras puras Ey, ey, tiene cosas más importantes Si, 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 tiene que ir a sacarse fotos Con los del under de antes ¿Qué quieres que clave un par de estas? Dagas que arden Ey, 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 él se va a sacar fotos Con los del under de antes Pero si están acá no son pasados ignorantes Porque tú sabes que improvisando siempre presente Vos diferente, dejá de hablarme Entonces voy a empezar a rapearte Si no tienes mucha rima en tarima Que es elegante Estructura dura, pura, sepultura Que no apura toda esa estructura Aprendiste en partitura Que es partitura Rima que lo largo siempre con mi crew Te voy a enseñar como se rapea en el sur Con glamour, con actitud Es verdad, partitura Shipishipishup, club Si enseña de lo del sur Si rapeamos todo igual Lo único que cambia es un dab o un skr Última Es la última oportunidad Pero sabes que Pero a donde querés viajar Porque dice G.I. Joe O G.I. U Pero eso es tornudar ¡Tiempo! 1, 2, 3, 2, 1 Pásenme L Por mayoría de votos Un aplauso para... Ok